¡Hombre Nati! ¿Qué haces aquí con el frío? ¿Qué haces? Pues ya ves, balba hija, intentando conectarme con el wifi porque es que me he quedado sin datos. Pero bueno, tú no sabes que Triunfo Hotel te conecta al mejor precio. Mira, puedes contratar el paquete Premium que te ofrece 500 megas de Internet, dos líneas de teléfono móvil, teléfono fijo y televisión por cable con más de 100 canales por sólo 55,54 euros al mes. ¿En serio? ¿En serio? ¿Sólo por 55,54 euros al mes te ofrece Triunfo Hotel todos los servicios para que puedas disfrutar? Ya, ya, pero esto ya me lo sé yo, que luego viene la factura y aquí entre unas cosas y otras siempre te cobran luego más. ¡Qué va! Si con Triunfo Hotel pagas una cuota mensual y ya a navegar tranquilamente desde cualquier dispositivo. Oye, pues no sé qué hacemos aquí todavía. Me voy a ir a Triunfo Hotel y que me den todos los detalles. ¿Te parece? Me parece bien. Claro, porque en sus oficinas de la calle Antonio Machado número 5 te lo ponen fácil. Allí te explican todo lo que necesitas saber, promociones, facturas, servicios... Además, te atienden en persona con claridad y amabilidad. Pero espera, no te vayas tan deprisa que te acompaño, porque en Triunfo Hotel, si llevo a un amigo o a una amiga, nos regalan hasta 25 euros a cada uno. Pues qué bien, ya era hora de encontrar una operadora con todas las ventajas y una cuidada atención al cliente. A partir de ahora yo me conecto con Triunfo Hotel. La detención reciente de siete personas en Arnedo, presuntamente relacionadas con el hurto de 194.000 kilos de almendra, de los cuales se estima que 6.000 fueron denunciados en la ciudad del Calzado, fue uno de los temas destacados de la Junta Local de Seguridad que tuvo lugar en la mañana de ayer jueves y que contó con la presencia del alcalde Javier García y el delegado del Gobierno en La Rioja, Alberto Bretón. Y es que este asunto de plena actualidad ha dejado 16 delitos esclarecidos, de los cuales 11 se han perpetrado en La Rioja Baja. Pero este no fue el único punto a tratar durante el encuentro. Y es que tras las detenciones en febrero y marzo del presente año y el cierre de varios talleres clandestinos de calzado, que supuso un duro golpe para el trabajo sumergido en nuestra ciudad, este asunto ha derivado en que las cinco empresas contratantes deberán abonar solidariamente junto a los talleres las sanciones económicas oportunas. En este caso, las irregularidades pasaban por trabajadores sin permiso de residencia ni trabajo, trabajadores regularizados pero sin dar de alta en la seguridad social, trabajadores que además estaban cobrando una renta activa de inserción o vulneraciones en cuanto a las condiciones de seguridad en el trabajo e higiene. Por ello, desde la delegación del Gobierno en La Rioja, se sienten satisfechos con el trabajo que las fuerzas de seguridad han desarrollado contra este tipo de delitos. Que seguimos manteniendo como un objetivo prioritario de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la inspección de trabajo, luchar contra este empleo regular, luchar contra el fraude de la seguridad social, porque nos encontramos ante comportamientos que, por un lado, están defraudando la seguridad social y minorando los posibles recursos públicos. No se está fomentando, por supuesto, la inmigración irregular, ya que estas personas, al tener un medio de vida, es más fácil que se desplacen a la localidad de Arnedo de manera irregular, al saber que van a poder encontrar trabajo. Que se está poniendo en riesgo la salud de los trabajadores. Algunos de estos talleres, como digo, no tienen ningún plan de prevención de riesgos laborales e incumplen absolutamente la normativa sobre seguridad y género en el trabajo. Y algo no menos importante, y que así se nos ha transmitido también por la inmensa mayoría de los empresarios que están en el calzado en Arnedo, que trabajan cumpliendo la normativa, como digo, son la inmensa mayoría, y es que este tipo de comportamientos está provocando una competencia total y absolutamente desleal con respecto a aquellos empresarios que hacen bien las cosas. En este sentido, el alcalde de Arnedo, Javier García, se mostró igualmente contento por los resultados obtenidos y ha querido mandar dos mensajes a las empresas que han incumplido con las normas, pidiéndoles que no manchen la imagen de calidad ni la competencia del sector del calzado a nivel nacional e intentando disuadirles de su intención. No manchemos la imagen de un sector, el del calzado en La Rioja y en Arnedo, que compite en el mundo con la cabeza alta, con niveles de calidad impresionantes, que ha sorteado la crisis mejor que en otros lugares de España y que está haciendo que la ciudad prospere y que crezca, eso por un lado. Y segundo, me atrevería incluso a decir que si alguien está pensando en dar trabajo para ahorrarse dinero y costes a un taller de estas características o incluso impulsar que haya gente que trabaje de forma irregular para esas empresas y ahorrar, que no se lo piense, que no lo haga, porque les vamos a pillar. La justicia, la policía, les va a pillar y por tanto que lo eviten. Más de 70 canales de televisión por cable, internet a través de fibra óptica, llamadas ilimitadas en telefonía fija, tarifas personalizadas en telefonía móvil, todo lo que necesitas en TriunfoTel. Acércate a nuestras oficinas e infórmate. Por lo demás, los datos arrojan un resultado positivo para la ciudad del Calzado, puesto que la delincuencia se mantiene en los niveles de 2016 con un descenso del 4,7% en lo que va de año y un 25% en 2016 con respecto a 2015. En los primeros diez meses de 2017 se han cometido un total de 181 delitos en Arnedo por los 190 que se cometieron hace un año. Una de las bajadas más importantes se ha producido en las infracciones graves y menos graves contra el patrimonio, que han pasado de 62 en 2016 a las 46 actuales, lo que supone un descenso del 25,8%. Por su parte, los delitos leves contra la propiedad se han reducido un 22,89%, pasando de 83 a 64. Esta tendencia, y entrando ya en este año, en 2017 se mantiene. En 2017 las cifras son incluso un poquito mejores que la de 2017. Con una reducción de un 4,74%, pero que, sin embargo, si nos fuéramos otra vez a los delitos contra la propiedad, curiosamente, vuelven a disminuir en porcentajes superiores al 22% en Arnedo. Un dato, como digo, interesante que quiero destacar porque los delitos contra el patrimonio suponen el mayor porcentaje de los delitos que se cometen y la reducción de los mismos se tiene que destacar. Otro tipo de delitos que pueden, pues bueno, los que son referentes a la libertad, seguridad colectiva, contra las personas, muchos son coacciones, insultos, bien, esos se mantienen más o menos igual, los incrementa alguno un poco. Pero, 2017, resumen, se mantiene la tendencia de reducción de la criminalidad y, sobre todo, en los delitos contra la propiedad. Desde el consistorio, el alcalde Javier García se congratula por estas cifras, declarando que Arnedo continúa siendo una ciudad segura y tranquila. Que 2017 va a cerrarse con unos datos muy equiparables al 2016 y que, por lo tanto, después de esa tremenda bajada del 16 con respecto al 15, pues no parece o no apunta a que esto vaya a tener un repunte hacia arriba, sino que vamos a mantener probablemente estos datos. Por tanto, como alcalde de la ciudad, pues mostrarme satisfecho. Es cierto, como comentaba en la reunión, que la sensación en Arnedo siempre es de vivir en una ciudad tranquila. No hay temas muy graves que te hagan estar preocupado o alarmado en un punto concreto o en un contexto concreto. Pero cuando ves y lo cotejas con los datos y constatas que, efectivamente, Arnedo sigue siendo una ciudad muy tranquila y muy segura, pues uno muestra satisfacción porque yo creo que lo que más queremos los responsables políticos y los ciudadanos es tener tranquilidad. Además de estas cuestiones, la Junta Local de Seguridad hizo balance de las actividades realizadas en el área de prevención, sobre todo con escolares, como las relativas a violencia de género, acoso escolar, riesgos de Internet o drogas. En total, 19 acciones, en las cuales han participado 500 jóvenes de los Institutos Celso Díaz y Virgen de Vico, además del Colegio Sagrado Corazón. Más de 70 canales de televisión por cable, Internet a través de fibra óptica, llamadas ilimitadas en telefonía fija, tarifas personalizadas en telefonía móvil, todo lo que necesitas en TriunfoTel. Acércate a nuestras oficinas e infórmate. Gracias por ver el video.